Oye, Cheddar, ¿qué macacos hacen esos humanos? Creo que... ¿tienen un dolor a muerte con baguettes? ¡Ulala, Sager Blue! ¡Oye, oui! ¡Se la vi, s'il vous plaît! ¡Omelette du fromage! ¿Voliez vous dire omelette al avocat? Espera, ¿qué macacos? ¿Acaban de hablar en inglés? Oh, eso parece. Pero sí hablan inglés, porque macacos pelean con baguettes. Oh, bueno, tal vez tenga algo de sentido. ¿Ya sabes lo francés que es el inglés? ¿De qué hablas? ¿El inglés es inglés? Nunca pienso en un baguette cuando escucho a alguien hablando inglés. ¿Es muy distinto del francés? Pues sí, claramente son idiomas muy diferentes. El inglés es una lengua germánica, mientras que el francés es una lengua romance. En otras palabras, el inglés viene de un idioma conocido como protogermánico, y por esto es más cercano a idiomas como el alemán o el sueco, mientras que el francés viene del latín, por lo que es más cercano a idiomas como el español o el italiano. Ya hicimos un par de videos hablando sobre esto, vayan a verlo si quieren saber un poco más sobre qué son las lenguas germánicas y las lenguas romances. El caso es que, por más que el inglés sea una lengua germánica, es muy distinto de otros idiomas de su familia. Tienes razón, no ocurre como por ejemplo con el español. Alguien que habla únicamente español, aún puede entender una buena parte de otras lenguas romances como el portugués o el italiano, sobre todo en forma escrita. Pero este no es el caso con el inglés. Si solo hablas inglés, difícilmente entenderás algunas cosas de otras lenguas germánicas, como por ejemplo alemán, neerlandés, noruego o sueco. Exactamente, y lo curioso es que las otras lenguas germánicas tienen bastante en común entre ellas. Si escuchas un poco de neerlandés y un poco de alemán, puedes percibir un montón de similitudes, y ni hablar de las lenguas escandinavas, el noruego, el sueco y el danés son ampliamente inteligibles entre sí. El inglés, por otro lado, está bastante solo en su grupo lingüístico. Todas esas otras lenguas germánicas que acabas de mencionar son idiomas que suelen sonar totalmente alienígenas para hablantes de inglés, a pesar de que este también sea una lengua germánica. Así es, pero las cosas no siempre fueron así. ¿Ah, no? No, el inglés sufrió un cambio gigantesco en un punto de su historia. Si comparas un texto en inglés antiguo, también conocido como anglosajón, y un texto en inglés medio, notarás muchas diferencias muy grandes. Ambos son muy distintos al inglés moderno. Pero claramente el inglés medio se parece mucho más al inglés que conocemos hoy en día. Tienes razón, mientras que este texto en inglés antiguo no se entiende nada. Hasta tiene un montón de letras raras que no existen hoy en día en el inglés. Así es, y si escuchas el inglés antiguo, notarás que suena mucho más cercano a otras lenguas germánicas. Escucha. Tienes razón, mientras que suena mucho más cercano a otras lenguas germánicas. Vaya, tienes razón. Suena inconfundiblemente germánico, pero... ¿Qué macacos tiene que ver todo esto con el francés? ¿Por qué me hablas de todo esto de las lenguas germánicas? Como lo dijiste hace un rato, el francés es una lengua romance y no germánica. Si el inglés no se parece a sus propios hermanos germánicos, menos se va a parecer al francés. De hecho, el francés tiene mucho que ver con el hecho de que el inglés sea tan diferente a sus hermanos. ¿El inglés tiene un montón de influencia del francés? Ah, ¿qué? Eso mismo, mira esta gráfica. El 29% de las palabras del inglés vienen del francés. Espera, pero aquí dice que el 26% de las palabras del inglés vienen de lenguas germánicas. ¿Me estás diciendo que hay más palabras de origen francés que palabras germánicas en inglés? Yup. Y no solo eso, otro 29% de sus palabras vienen del latín, lo que quiere decir que, combinado con el francés, más de la mitad de las palabras del inglés vienen de lenguas romances. Espera, espera, ¿me estás diciendo que el inglés, una lengua germánica, tiene más palabras romances que germánicas? Yup. Um, ¿que eso no significa que el inglés es en realidad una lengua romance y no germánica? Nope. Verás, por más que solo un 26% de su léxico sea de origen germánico, ese 26% incluye una gran parte del vocabulario básico comúnmente usado en el día a día. Pero además de eso, la clasificación de un idioma como parte de una rama lingüística o de otra no se basa en su vocabulario, sino en su gramática y sintaxis. Ya veo. Eso quiere decir que, a pesar de que el inglés tenga más palabras de origen romance, sigue siendo una lengua germánica debido a la forma como funcionan las palabras, como se organizan dentro de una frase y todas esas cosas. Sí, eso mismo. El inglés es germánico porque surgió a partir del protogermánico, al igual que el alemán, el islandés o el neerlandés, y esto implica que funciona de manera muy similar a estos otros idiomas, a pesar de no compartir mucho vocabulario. En otras palabras, el inglés ha cambiado mucho a un nivel superficial, pero su esqueleto sigue siendo germánico. Los idiomas están siempre recibiendo influencia de otros idiomas, pero eso no cambia su pasado. ¡Exactamente! Pero entonces, ¿cómo Macacos llegó toda esta influencia del francés al inglés? ¿Qué acaso los ingleses llegaron un día y dijeron, oigan, deberíamos ser más refinados? Escuche que los franceses tienen bigotes graciosos y siempre llevan un baguette, eso suena muy refinado, deberíamos hablar más como los franceses. Eh, no, fue algo más como, oh, soy un inglés, me gusta el inglés, vaya que es genial ser inglés. Y luego llega otro y dice, hola, soy francés, ahora soy tu rey y cambiaré tu idioma para siempre. Ah, ¿qué? Verás, la mayor parte de la influencia del idioma francés llegó al inglés gracias a la conquista normanda de Inglaterra que ocurrió en el siglo XI, liderada por el duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, quien tomó el trono inglés después de la muerte del rey anglosajón, Eduardo el Confesor. Normandía queda al norte de la actual Francia, y el dialecto del francés hablado allí fue el que más influenció al inglés. Guillermo, Eduardo, ¿estás seguro de que estamos hablando de ingleses y franceses? Parece que por algún extraño motivo, los humanos traducen los nombres de algunos personajes históricos. Sus nombres en inglés son William y Edward, no sé cómo eran sus nombres originales, pero llamémoslo simplemente Guillermo y Eduardo. Ah, suena extraño, pero está bien. El caso es que el rey Eduardo murió sin dejar herederos, pero Eduardo es hijo de una mujer normanda. Creció en Normandía tras ser exiliado de Inglaterra por motivos humanosos medievales, por lo que es evidente que tenía una estrecha relación con Normandía. Al parecer, en algún momento le prometió a Guillermo, duque de Normandía, que podría ser su sucesor al trono de Inglaterra. Pero, ¿por qué escogió a Guillermo? ¿Solo porque le caía bien? Bueno, no estoy muy seguro de su motivación, pero lo cierto es que Guillermo tenía un lejano parentesco con Eduardo. Era el nieto del hermano de su madre. Ah, parece un parentesco bastante lejano. Así es. Pero, en todo caso, ¿por qué Macaco se llama la conquista normanda si Eduardo le cedió el trono a Guillermo voluntariamente? Si me lo preguntas, no suena como una conquista. Pues, parece ser que, en su lecho de muerte, Eduardo cambió de parecer y le dijo a su cuñado, Harold Godvinson, que podía tomar el trono. Así que, después de su muerte, Harold fue rápidamente proclamado como rey de Inglaterra, lo cual me imagino que debió molestar bastante a Guillermo. Así que invadió Inglaterra, derrotó a Harold y a su agotado ejército, quienes acababan de derrotar al rey noruego Harald Hardrada, quien también sentía que tenía derecho sobre el trono de Inglaterra. ¡Santos Macacos! ¿Que acaso no había un solo humano que no sintiera que tenía derecho al trono de Inglaterra? Tal parece. El caso es que Guillermo salió victorioso, tomó el trono inglés, y fue aquí que comenzó aquella enorme influencia del francés en el inglés, porque la élite inglesa fue casi completamente reemplazada por franceses, principalmente normandos, lo que quiere decir que el francés fue el idioma hablado por la aristocracia en Inglaterra. Me imagino que esto definió el tipo de palabras francesas que fueron adoptadas por el inglés. Digo, si era la clase alta quienes hablaban francés, supongo que las palabras adoptadas deben estar principalmente relacionadas al estilo de vida de la aristocracia. ¿No? Así es. Uno de los ejemplos más claros de esto que los humanos suelen mencionar es la manera como en inglés, el nombre de un animal cambia dependiendo si el animal está vivo o está preparado y listo para comer. Oh, cierto. Por ejemplo, vaca, que cuando está viva se dice cow, pero carne de vaca se dice beef. Exacto. Los granjeros encargados de la crianza de los animales eran jumanos del común que no tenían nada que ver con la aristocracia, eran jumanos que hablaban inglés, por eso la palabra cow es de origen germánico, viene del inglés antiguo cu. Pero por otra parte, un banquete con mucha carne de vaca era probablemente un escenario cotidiano para la élite normanda, por eso la palabra beef es de origen francés, viene de la palabra bouff o como macaco se lea, del francés antiguo. Actualmente en francés se dice beef. Vaya, eso es fascinante, me vienen a la mente palabras como oveja, cerdo, ternero y venado. Estos animales cuando están vivos en inglés se llaman sheep, pig, calf y deer, pero su carne lista para comer se llama mutton, pork, bill y venison. Sí, en esos ejemplos pasa exactamente lo mismo que con cow y beef, pero la diferencia del francés va mucho más allá de animales convertidos en comida. Muchas palabras de origen francés están relacionadas al gobierno y a las clases sociales, como por ejemplo revenue, authority, realm o duke. También están relacionadas a la iglesia, como religion, sermon, prayer, a las leyes, como justice, crime, jury, pardon, a la guerra, como army, navy, battle, captain, a la moda, como gown, robe, color, satin, a la comida, como feast, taste, salmon, bacon, al aprendizaje y la medicina, como paper, preface, study, logic, surgeon, anatomy, stomach, o a las artes, como art, music, dance, theater, author, paint o canvas. Por mencionar, solo unos pocos ejemplos. Ha, la influencia del francés siempre pasó muy desapercibida para mí cuando uso el inglés, pero la verdad, muchas de esas palabras son bastante comunes en el día a día, algunas de ellas suenan bastante elegantes. Last night I went to the theater and had a delightful feast afterwards. The taste of that avocado fell like music to my stomach. Oui, oui, sacre bleu. ¿Qué acaso las palabras de origen francés suenan más elegantes debido a la élite normanda en Inglaterra? Sí, es algo curioso que ocurre en el inglés. Muchas de las palabras comúnmente usadas en contextos formales, en medios escritos y cosas así, son de origen francés, mientras que en situaciones informales con tus amigos y esas cosas, parece ser más común usar palabras de origen germánico, incluidas palabras de aquellas que hacen llorar al tío YouTube. Eso es muy interesante, pero ¿qué acaso la influencia del francés se limita únicamente al vocabulario? ¿Qué ocurrió con aquellas extrañas letras que se usaban en el inglés antiguo y ya no existen en el inglés moderno? Pues no, no se limita al vocabulario. Aquellas letras de las que hablas tienen origen en runas germánicas y desaparecieron en buena parte por la influencia del francés. Verás, durante los siglos siguientes a la conquista normanda, el inglés fue escrito principalmente por escribas normandos y estas letras no eran familiares para ellos y por este motivo desaparecieron. La única que sobrevivió fue esta letra, que se siguió usando en el inglés de maneras alteradas hasta el siglo XVII. ¡Fascinante! ¿Y esta fue la única influencia que tuvo el francés en la escritura del inglés? Digo, si eran principalmente escribas normandos quienes escribían el inglés, me imagino que debió haber más influencias además de la desaparición de estas letras. Tienes razón, la manera en la cual se escribe el francés influyó un montón, dando como resultado muchos cambios a la forma en como se escribía el inglés hasta antes de la conquista normanda. Algunos ejemplos de eso son el cambio de la combinación de letras CW por QU en palabras como Queen, el cambio de la H por GH en palabras como Knight, el cambio de la C por CH en palabras como Church, la U por OU en palabras como House, SC por SH o SCH en palabras como Ship, CG y GG por DG en palabras como Bridge, la U por la O en palabras como Love o Son, la duplicación de vocales en palabras como Si y la duplicación de consonantes después de vocales en palabras como Seren. Y además de todo eso, se incrementó el uso de las letras K, Z y J. Esos son demasiados cambios, con tantos cambios y en tantos aspectos del idioma me sorprende que la gramática del inglés no haya sido alterada. ¿De qué hablas? Ya sabes, al comienzo del video dijiste que la gramática del inglés siguen siendo germánicas a pesar de la gran influencia del francés en el léxico. Oh, sí, la gramática sigue siendo germánica, pero no significa que no haya sufrido ningún cambio, la gramática inglesa sufrió algunas modificaciones llegadas directamente del francés, como por ejemplo, el cambio gradual de los pronombres DAU y DI por YI y después YOU que funciona de forma similar al francés BOU, entre otros cambios. Pero además de eso, el inglés sufrió una enorme simplificación después de la llegada de los normandos, y muchos de esos cambios no fueron necesariamente una adopción directa de características gramaticales propias del francés. Ahm, ahora que lo mencionas, la gramática del inglés es demasiado simple si la comparamos con la del alemán, por ejemplo, y la del francés tampoco es precisamente lo que yo llamaría simple. ¿Por qué macacos es tan simple la gramática del inglés? No estoy seguro de las razones reales, pero existe una hipótesis conocida como Middle English Curl Hypothesis, que traduce algo así como hipótesis del inglés medio criollo. Ya sabes, inglés medio, ese que hablaban en la edad medieval, sostiene que el inglés en realidad es una lengua criolla, derivada de un pidgin que surgió de la conquista normanda. Para quienes no lo sepan, un pidgin es un idioma muy simplificado que surge cuando varios grupos de humanos deben convivir a largo plazo. Necesitan comunicarse entre ellos, pero no comparten un idioma en común, así que acaban creando un simple idioma a medio camino entre sus lenguas maternas. Exactamente, y un idioma criollo es un pidgin que evolucionó por varias generaciones volviéndose más complejo. Ya tenemos un video hablando de eso, míralo si quieres saber un poco más sobre este tema. Hmm, jamás había escuchado sobre esa hipótesis qué tan aceptada es, que le hace pensar a los humanos que el inglés puede ser una lengua criolla. Bueno, no todos los humanos apoyan esta hipótesis. Quienes la apoyan sostienen que las simplificaciones gramaticales que el inglés vivió después del inglés antiguo se asemejan mucho a las simplificaciones que suelen verse en los idiomas pidgin. Pero quienes no están de acuerdo con la hipótesis sostienen que hay otro montón de irregularidades en el inglés que, en caso de ser un criollo, se habría regularizado. Como por ejemplo, ese montón de extraños verbos irregulares que hay en el inglés. Ya sabes, a la mayoría de verbos en inglés simplemente se les agrega ed al final para convertirlo en pasado. Por ejemplo, hablar en inglés se dice talk, y habloy y hablado simplemente se dicen talked. Pero por otro lado, existe un montón de palabras que nos siguen esa regla, como por ejemplo, escribir, que en inglés se dice write, pero escribió y escrito se dicen wrote y written, en lugar de write it. Sí, eso mismo. Quienes están en contra de la hipótesis criolla dicen que este tipo de palabras irregulares se habrían regularizado si el inglés fuera un criollo. Primatalmente, no tengo idea de cuál de esos dos grupos de humanos tengan razón. No sé si el inglés es o no es un idioma criollo, pero sin duda es una idea fascinante. Sin duda. Sería interesante explorar este asunto más a fondo. Ya lo creo, pero ya habrá tiempo de hacerlo en otro video. Este ya se ha extendido mucho. Oigan, humanos, ¿tenemos un anuncio que hacer? Hoy lanzamos nuestro Patreon. Ah, ¿que ya no lo habíamos lanzado? Oh, sí, cierto. Lo que quiero decir es que hemos hecho algunos cambios en nuestro Patreon. Ahora está más patreonoso que nunca. Muy patreonoso. Ahora todos los humanos que se unan a cualquier nivel en nuestro Patreon aparecerán al final de nuestros videos. Y si te unes al nivel macaco, tendrás acceso a la mayoría de beneficios que te ofrecemos como muestra de agradecimiento por patrocinarnos. A la mayoría, ¿ah? ¿Y qué pasa si me siento generoso y me uno al nivel humano? Pues que podrías tener tu propio humano personalizado que saldría en uno de nuestros videos. Eso sí que es genial. Agradecemos mucho a los humanos que pueden patrocinarnos en Patreon. Y a los que no, también les agradecemos un montón por ver nuestros videos. Así es, muchas gracias a todos. Si quieres unirte a nuestro Patreon, dale click al link en la descripción o al logo de Patreon que verás en pantalla a continuación. Gracias a nuestros mecenas de Patreon por ayudar a que este video fuera posible. Si tú puedes y quieres patrocinar a Infoprimates, considera unirte a nuestro Patreon. Gracias también a todos los humanos que nos dieron la idea para este video. Si tú también tienes una idea, deja un comentario con el hashtag PrimatesHablanDe... No olvides el hashtag.